Después de dos meses de Hiatus que se estrenó el capítulo Gabriel Agres, el 14 de noviembre del año pasado, no habíamos tenido capítulo y prácticamente nos mintió la televisora ucraniana en diciembre. Prácticamente después de estos dos meses, por fin tenemos un nuevo capítulo y el capítulo número 23, Curoneco, por fin fue estrenado este lunes 24 de enero del año 2022. Prácticamente no tuvimos tenido capítulo durante dos meses y prácticamente este capítulo es el número 21 en estrenarse de esta cuarta temporada. Prácticamente nos mostró cosas muy interesantes como el hecho de que Cat Welker apareció y nos mostró la reacción de Ladybug al ver que prácticamente puede ver a las personas de forma perfecta gustarles o les puede gustar solamente porque no mira que es perfecto. Y fue lo que nos mostró ese capítulo como tal, ya que a pesar de que recuerdas muy bien la escena del paraguas, se enamoró de Adrian por notar que era un chico sentimental y perfecto para ella. Entonces, como no mira eso en Cat Noir no se puede enamorar de ella porque ella solamente quiere ver lo que quiere ver, o sea lo que ella quiere. Entonces, eso es lo que vimos en este capítulo porque prácticamente solamente como que le empezó a gustar Chat Welker solamente, aunque no sabía que era Adrian, le empezó a gustar solamente porque lo vio perfecto sin darse cuenta que está mal eso. Y a pesar de eso, admitió que si ve a la gente demasiado perfecta para ella, no va a poder trabajar bien o solamente va a pensar en eso. Pero el capítulo efímero nos mostró que prácticamente al darse cuenta que la gente no es perfecta como lo fue Cat Noir y no malinterpretar eso, como nos mostró el capítulo Cat Blanc y el capítulo efímero, sí podrá trabajar con él. Pero mientras ese encierre a no aceptar que Adrian es Cat Noir o no sepa que Adrian no es perfecto o las personas no son perfectas, ahí nunca va a poder trabajar con ella. Y así es lo que pasó con Chat Welker, porque vio que era como tan perfecto como Adrian que no pudo estar con él. Pero ahorita lo analizaremos más a fondo. Y otra cosa muy importante que nos mostró el capítulo fue el regreso de Natalie en el capítulo Uro Neco. Después del final del capítulo Miracle Queen, el final de la tercera temporada, que terminó prácticamente en cama por los efectos secundarios del Miraculous, el pavo real dañado. Bueno, por fin la tenemos de regreso en este capítulo, pero con un tipo de aparato o de exoesqueleto prácticamente que le permitirá caminar. Ya que ese tipo de aparatos ayudan a que la gente camine a los que son inválidos prácticamente. Esos exoesqueletos ayudan a caminar, son como una especie de piernas robóticas que ayudan a la movilidad de las personas de forma... ...robótica, pues o sea, caminar por sí sola mientras la inteligencia de las personas. Parece que de esa forma Natalie regresará de nuevo a la serie. Y eso creo que ya era de esperarse por el hecho de lo que pasó por los avances del capítulo... ...que se nos mostraron prácticamente en el capítulo... ...o mejor dicho, por los momentos que... ...o por los avances o momentos que nos mostró el avance de Mundo Vlog o la alerta Miraculous. Perdón, es que me equivoqué. Prácticamente por la alerta Miraculous que nos se los reveló donde Natalie tenía el anillo de Gabriel. Y lo más seguro es que por eso haya regresado. Y lo más seguro es que esa imagen donde Natalie recibe el anillo de Gabriel Agrez... ...no sea del final de temporada porque ya nos tendría sentido de que otro capítulo aparecerá. Prácticamente en el capítulo efímero no vimos el regreso de Natalie en el capítulo... ...ni en ningún otro capítulo. Del capítulo primero en el Psychomedian tampoco aparecerá porque es el número 5 caminando. Lo más seguro que tampoco en Kilín. Así que creo que acaba de comprarle ese exoesqueleto a Gabriel. A lo que me... Esto me lleva a que el regreso de Mayura... ...aparecerá en la quinta temporada. ¿Mayura regresará en la quinta temporada de Miraculous? Lo más seguro... ...es que pueda ser que sí y pueda ser que no. O sea, no hay seguridad en ese punto. En eso sí como que tengo duda. Pero eso me lleva a que Natalie podría volver a ser Mayura. Y sobre todo una teoría muy loca que podríamos decir que Gabriel Agrez no perderá el final... ...de la cuarta temporada y que... ...el nombre del título... ...significa algo más. El último ataque de Shadow Mode significa algo más. Y creo que ya sabes por dónde voy, pero lo explicaré en otro que video. Bueno, podemos ver, como dije, podíamos ver a Natalie. Pudimos ver a Ladybug como diciendo... ...a Marinette prácticamente como reemplazando a Cat Noir. Después de que... ...sabe que Cat Noir está enamorado de ella y que por eso no puede ser Cat Noir. Y tratará de buscar a otro Cat Noir. Y prácticamente... Plaga convence a Tiki como de mentirle que él sabe o conoce un nuevo Cat Noir. Que podría reemplazarlo o perfecto para ella. Entonces Tiki al mentirle... ...o como que el Maestro Fu le pidió el consejo a ellos. Entonces Tiki le miente. Y Plaga... ...va a buscar a Edrin otra vez. Entonces lo entrena... ...para que pueda volver a... ...para que sepa de nuevo hacer... ...un nuevo Cat Noir. Un muy diferente. O sea, una persona diferente al verdadero Cat Noir. Lo bueno es que vimos también a Edrin con un nuevo aspecto... ...un nuevo diseño de ropa. Un short y un... ...la camiseta... ...tá muy... ...safona. No sé cómo decirlo. Lo pudimos ver... ...y descalzo. Prácticamente vimos el... ...que trató de ser un nuevo Cat Noir. Pero prácticamente no funcionó al inicio. Así que tenía que entrenar... ...y comportarse más como Edrin. A lo que se dio cuenta de que... ...si se comportaba de esa forma... ...iba a ser demasiado perfecto para Ladybug. Y aquí es donde entra el punto. Pues o sea, mientras siga enamorado... ...Ladybug de Edrin... ...va a ver a las personas de una manera perfecta. Y por eso, como dije, el capítulo efímero... ...y el capítulo Cat Blanc... ...fueron muy importantes en este punto. Ya que eso nos enseña que prácticamente... ...mientras no sepa que es Cat Noir, Edrin es Cat Noir. Va a ver a todos los que se comporten como Edrin... ...los va a ver de una manera como perfecta para ella. Lo cual está mal. Porque a pesar de que Cat Welker no ha hecho nada por ella... ...lo acaba de conocer... ...solamente porque se comportó como Edrin... ...ya le empezó como a gustar. Lo cual está mal. Lo cual eso está mal. Prácticamente Cat Welker se da cuenta que... ...o Edrin se da cuenta que no está funcionando el plan. A lo que prácticamente... ...tienen que hacer como una especie de trabajo en equipo diferente... ...pidiéndole Ladybug, pidiéndole que se fuera. Porque prácticamente era demasiado perfecto para ella. Hasta el mismo Edrin se dio cuenta de eso. Así que tratamos de hacer un plan donde mete toda la hierba en la boca de él. Y ahí por fin vemos... ...al nuevo... ...a un niño que fue como akumatizado. Más bien fue dado un sentimonstruo, no fue akumatizado. Entonces destruye él. Y Cat Welker al final le da un gato... ...diciéndole que esto lo arreglará o esto lo animará. Y prácticamente le dice que no puede reemplazar... ...a Cat Noir. Prácticamente el capítulo mostró todo eso. Y nos mostró prácticamente la importancia que tiene Cat Noir y Chloe. Y cómo es que Ladybug ve a Cat... ...ve a Edrin. Pero después del capítulo... ...Edrrin se da cuenta de como... ...veo que le gustó la personalidad. O como diciendo... ...veo que la personalidad de Cat Welker no es la indicada. O es la que hizo que Ladybug fuera muy diferente conmigo. Acaso... Pero yo me siento que mi verdadera personalidad es Edrin. A lo que Plaga le dice... ...que no, que es mitad y mitad. Que la personalidad de Edrin es una. Y que la personalidad de Cat Noir pues es otra mitad de él. Pues que tiene que combinar las dos personalidades para ser uno... ...para ser único pues. A lo que significa que mientras sea como Edrin. Mientras es Cat Noir. No va a funcionar el trabajo en equipo. Porque él tiene que ser como Cat Noir. Y no como Cat Welker. Y Edrin pues tiene que comportarse de una forma. Prácticamente esto confirma lo que dijo Thomas Astrup. De que es mitad y mitad. Pues cada personaje tiene mitad y mitad. Aunque ellos piensen que su mitad más importante es ser Marinette. Aunque Edrin piense que su mitad y más importante es... ...es Chat Noir. O sea, las dos mitades son las que importan y... ...conllevan a una misma persona. Pues o sea, la personalidad de Edrin y de Cat Noir. Lo hacen único. Y tanto a Marinette la personalidad de Ladybug. Y la personalidad de Marinette la hacen única. Decir que al mismo tiempo puede ser tímida. Y al mismo tiempo puede ser una persona valiente. Y eso es lo que nos dijo. Mencionó el mensaje del final del capítulo pues. Plaga explicándole eso a Edrin. De que sus dos personalidades son importantes. Y al final del capítulo prácticamente podemos ver una escena muy parecida a lo que me recordó... ...el final de Cat Blanc. Prácticamente en ese final prácticamente el mismo Cat no le pide disculpas. Perdón por comportarme así. Es que pues prácticamente me dijiste que era como... Y me sentí muy mal. Entonces no te preocupes. Tú eres como irreemplazable. Como lo mismo. Algo parecido a lo que le dijo en el capítulo a Nancy de la segunda temporada. Entonces después de eso. Como que esa misma escena. Como que esa misma escena. Me recordó un poco a lo que sucedió en el capítulo. Cat Blanc. Al final del capítulo de Cat Blanc. No sé por qué. Porque al final como que termina en un mes. En ese mismo punto o concepto. Como lo quieras llamar. Donde prácticamente se puede ver el edificio al final. La Torre Eiffel. Enfrente de ellos. Prácticamente tiene como ese mismo concepto. Donde terminó Cat Blanc más o menos. No sé si me doy a entender. Prácticamente como mostrándonos lo mismo que ocurrió al final de Cat Blanc. Cuando Ladybug llegó. Le dijo que todo estará bien. No sé de qué estás hablando. Pero no tengo problema con eso. Entonces como que Ladybug vuelve a decirle que está bien. No me importa si. No hay nadie mejor que tú. Algo parecido al final de Cat Blanc. Sabemos que en Efímero no ocurrió esto. Porque en Efímero fue muy diferente. Pero prácticamente. Efímero al final no tuvo nada de parecido a Cat Blanc. A diferencia de todo lo demás del capítulo. Pero este capítulo me recordó un poco ese momento del final de Cat Blanc. Donde Ladybug llega con Cat Noir y se recuesta en su hombro. Eso me recordó. Y prácticamente la imagen. La portada final los muestra. Los muestra las imágenes de que Ladybug. Se da cuenta de lo especial que es Cat Noir. También le gustó Cat Welker. Pero le gustó porque solamente lo vio perfecto. Pero se dio cuenta de lo importante que es Cat Noir. Que no debe de comportarse así con él. Sabemos que a lo mejor no lo ama. Y eso quedó más que claro. Todavía más en el capítulo. Pero. Darnos a entender que es especial para ella. Y que a pesar de que diga. No está bien que diga. Que haga las cosas sin pensar. O le diga cosas malas sin pensar. Más bien tiene que pensarlo dos veces. Eso fue lo que nos mostró el capítulo. Prácticamente también el capítulo. Se tomó como un concepto. Referencia al capítulo de. Cat Blanc por la imagen. De efímero mejor dicho. Perdón. Por la imagen que se reveló. Pensando que. Pensando que Shadow Moth conseguiría los dos miráculos. Prácticamente y el fin del mundo sería. Tomando referencia del capítulo efímero. Prácticamente como que tomó un poco de referencia. De ese capítulo porque. Fue importante. Porque es la continuación del capítulo. Pues tanto como pasó en el capítulo 23 de Félix. Y el capítulo 22 de la. Tercera temporada de Cat Blanc y Félix. Lo mismo ocurrió en este capítulo. Y creo que tomó referencia a esto. De que Cat Blanc. O sea de que efímero. Lo que ocurrió en efímero. No quieren que vuelva a ocurrir. Aunque ellos no lo sepan pues. Entonces. Creo que eso es lo que va a suceder. Pero aún así no entiendo por qué Cat Noa. Sigue molesto. Con Ladybug. En el capítulo. En el final de temporada. Recordemos esa escena donde dice que. El capítulo efímero. O no sé si me explico bien. En el capítulo del final de temporada. En el inicio. Con el tráiler que mostraron. Se nota como Ladybug. Le da un beso a la mejilla a Cat Noa. Y Cat Noa como que está molesto. No sé si en el capítulo. Penial. Tien va a ocurrir algo importante. Pero. Creo que sí. Y prácticamente Adri no quiere ir por lo que dice Ladybug. Al inicio del capítulo de Kuroneko. Porque Ladybug dice que es un compañero como cualquier otro. Y no quiere ir a hacer algo. Entonces. Le dice que necesita ayuda. Cat Noa le dice que. Va a dejarle su Miraculous. Y al final como Ladybug. Como que no entiende lo que quiere decir. Y al final se da cuenta. De lo que dice. Que dice que prácticamente renunció a su Miraculous. Después Plaga le regaña a Ladybug. Por comportarse así con ella. Con él. Y prácticamente. Como que Ladybug quiere escoger un nuevo Cat Noa. Que pues. Que no esté enamorado de ella. Pero que Adrienne tira todo. Pero. Se da cuenta que no sabe. No puede saber quién es Cat Noa. Y eso quedó claro. Por los otros videos. Si sabes muy bien lo que estoy diciendo. Va a haber otros videos que. Un video que hice como hace tres o dos días. Que no podía saber la identidad de Cat Noa. Pues porque ella es la guardiana. Entonces Plaga pues miente. Y eso fue lo que ocurrió en este capítulo. Pues prácticamente sabemos. Que está bien. Ella. Cat Noa si se puede enamorar de ella. Pero ella no se puede enamorar de Cat Noa. Porque no va a ver de forma perfecta. Y mientras siga viéndolo de forma perfecta. No va a poder trabajar en equipo. Es por eso que. Si llega alguien que no esté enamorado de. Si llega alguien que esté enamorado de ella. Ella no la va a pelar. Y se va a concentrar más el trabajo. Mientras si llega alguien que a ella le guste. A ella. Como Chad Welker o Adrian. Que prácticamente como pasó en el capítulo. También desesperada. Que no podía ni siquiera trabajar. Por estar pensando en Adrian. Y en este mismo capítulo ocurrió lo mismo. Aunque ella no sabía que era Adrian. Por estar pensando en lo perfecto que era. Pues no podía hacerlo. Y eso fue lo que nos dejó el capítulo como tal. O sea. Más que cualquier otra cosa. Y dándonos a entender que a pesar de que. Chad Welker es alguien muy lindo para ella. Y que prácticamente le gustó. Y lo mira como perfecto. No puede ver. No está bien que mira a las personas así. Y que no. Las personas no pueden ser héroes mientras son así. No puede ser heroína mientras vea a las personas de forma perfecta. Aunque a ella le guste así. Entonces se da cuenta que Chad no es especial. Ella es único para el trabajo. Y que no hay compañero como cualquier otro. Creo que eso es lo que tomó referencia en el capítulo. Pero ¿qué fue lo que más te gustó del capítulo? Por favor dime en los comentarios. ¿Qué fue lo que te gustó más? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Qué fue lo que creíste sobre este capítulo? Y además. ¿Te gustó el regreso de Natalie? Con los exoesqueletos. Con el regreso de su aparato robótico. El exoesqueleto. Que por fin podría volver a caminar. Prácticamente sabemos que los efectos del Miraculous del Pago Real. Son permanentes. Y que no se puede curar. Pero también sabemos. No sabemos. Pero también. A lo mejor eso fue un troleo. Y puede ser que sí se cure. Y también sabemos que los efectos van a seguir. Dañándola más y más. Aunque no sabemos hasta qué punto llegará. Pero ¿tú piensas que seguirás? ¿Volverá a ser Mayura? Por favor déjamelo en los comentarios. Y por favor no olvides suscribirte al canal. Si te gustó mucho el capítulo. Por favor déjamelo saber en los comentarios. Para saber qué fue lo que más te gustó de este capítulo. Porque prácticamente ver a Marinette. Estresada también. Porque no saber quién elegir como Katnua. Porque ella no podía saberlo. Y para buscar un Katnua que no estuviera enamorado de ella. Pues está difícil. Puede porque tiene que ser una persona que esté enamorada de ella. Y ella no de él. Porque mientras ella esté enamorada de esa persona. No va a poder trabajar. Y eso fue lo que nos mostró el capítulo. Y también lo que nos mostró es que. Mientras Kat. No hace a perfecto. No puede ser alguien perfecto. Y mientras Kat no sigue. Tiene que seguir enamorado de Ladybug. Aunque puede ser que no. Puede ser que el final de temporada nos muestre algo importantísimo. Y creo que esto va a tomar referencia. Porque. Nos muestra que Kat no se da cuenta de lo como es. Y como le gustan a Ladybug. Y puede ser que al final Ladybug se dé cuenta. Como fue en el capítulo efímero. Que no está bien ver a las personas de forma perfecta. Y que también le gustan las personas. Y se enamore de Kat no. Pues a pesar de que actúe de una forma tonta. No solamente se va a fijar en eso. Y se va a dar cuenta que no está bien. Ver a las personas de forma perfecta. Y lo mismo va para Kat no. Se va a dar cuenta que no puede ver a Ladybug de una manera perfecta. Y que tiene que verla. Como una simple heroína. Y ahí es cuando puede ocurrir algo muy importante en la serie. Pero bueno. Yo te dejo aquí. Que esto será todo por hoy. Espero que el capítulo te haya gustado. Espero que el video te haya hecho de utilidad. Y sayonara.